y estamos compartiendo este desafío a través de Aries como lo hacemos siempre en la radio con mejor imagen y hoy queremos conectarnos con el licenciado Fernando Daniel Peyró quien es autor de muchos y varios libros y también mentor y es un gusto recibirte Fernando bienvenido que gusto saludarte es un placer de nuevo estar aquí Valeria encantado y es interesante también plantear desafíos en torno a esta situación tan desafiante que nos toca vivir en Argentina y observaba cómo has viralizado y has compartido una investigación un estudio que realizaste acerca de la numerología de nuestro país y me pareció sumamente interesante y atractiva la información que has publicado ha sido muy sorpresivo porque obviamente hay que delinear primero cuál es el cumpleaños de la Argentina que obviamente es la independencia y qué impresionante las sorpresas que me llevé al hacer el análisis porque además de hacer la carta natal que va desde 1816 hasta el 2023 te imaginarás de extensa que es por un lado y por el otro lado ver además de esa energía que es la energía de frecuencia que tiene desde el nacimiento está la energía como vive la Argentina como naturaleza vale es decir desde que nació tiene su número y obviamente sus misiones y por supuesto calquimizar tiene muchas cosas que aquí me sale Argentina por eso ahora yo comprendí muchas cosas que le acontecen a la Argentina en función de ese análisis y cuáles son esos desafíos que tiene nuestro país a ver te voy a explicar esto para que lo pueda comprender todo el público que está escuchando la Argentina tiene su cumpleaños que es el 9 del 6 sí pero el 9 del 7 vale porque nació el 9 de julio sí entonces sumamos 9 de julio entendiendo que el mes 7 si sumamos 9 más 7 da 16 vale el año 1816 si sumamos 1 más 8 más 1 más 6 también de 16 el primer contexto donde el día más el mes se refiere a lo que es la actitud es decir el cumpleaños para que tengamos una idea para que la gente lo pueda entender el cumpleaños eso es un símbolo iniciático que hay dos contextos interesantes uno es el soplido hacia el fuego si la vela y el otro es el fuego entonces son esos dos pero no no es para apagar apagar el fuego sino para avivar el fuego vale ese es un símbolo entonces en el cumpleaños se hace celebración con la torta en la vela la candela y el fuego pero bueno ahí se lo sopla obviamente pero en realidad es el símbolo es avivar el fuego entonces el fuego interno de la argentina es en realidad un desafío que consiste en convertir a ese 16 que es un número negativo se llama para que tengan una idea la torre fulminada en la carta del tarot la torre fulminada que representa en muchos contextos de ausencia de moral es decir hay hay dificultades en el contexto de encaminar conscientes respecto a todas las condiciones éticas y morales por eso tanta corrupción de argentina ahora el asunto es que se repite ese número en 1816 cuando sumamos uno más ocho más siete de seis que corresponde al año y el año representa lo que se denomina el destino de la argentina el destino es decir nosotros tenemos de entrada un punto de partida es el punto de inicio que el cumpleaños que lo único que uno recuerda desde que nació porque el año va cambiando año año calendario va cambiando entonces lo único que queda de ese nacimiento es el día más el mes entonces yo le dominó el punto de inicio en cábala eso se conoce como el comportamiento interno vale así que te imaginarás y saboteo puro y por el otro lado tenemos el año que representa el destino hacia donde va la argentina entonces parte desde el 16 que es la torre fulminada para tener un destino de torre fulminada si es que no hace un cambio de conciencia es decir convertir una alquimia que sería el 16 en 7 1 6 7 que representa todo lo opuesto al 16 es decir corresponde porque tengo una idea 16 corresponde a la torre fulminada que representa la soberbia la ausencia de moral y la ignorancia o casualidad que son puntos en la argentina tocado en la educación en el tema económico y por supuesto en todo lo que es las relaciones sobre todo en el ámbito político de la corrupción vale también lo tenemos en el destino es el año también corresponde eso entonces que hay fíjate si tú sumas que lo que se llama la misión que la suma del día más el mes más el año de nacimiento si sumamos el 16 día más mes más el año 16 16 16 de 32 y 32 corresponde a la misión la argentina es una misión extraordinaria y que además es un número que está al lado del número maestro de maestro que es el 33 entonces 16 16 32 que corresponde a una carta del tarot denominada la magnificencia y tiene que ver con el tema del ordenamiento material económico y abundancia sobre todo material y por supuesto si reducimos el número a un solo dígito que lo que se conoce como número arquetípico o arquetipo que es viene a ser un movimiento o energía que tiene un número para determinar cuál es la base fundamental del número por esa marca tipo viene de arque que significa origen es decir en la energía originaria del 32 en este caso el 5 3 más 2 5 en el caso del 16 1 6 7 ese es el arquetipo entonces para el caso del 32 el arquetipo 5 que es el número que va a representar como arquetipo al cambio la transformación en la comunicación por eso tenemos grietas porque no hay comunicación no hay transformaciones se sigue haciendo lo mismo lo único cambio que hay es por decir un ejemplo si lo vamos a ver ya que estamos en términos políticos hablando porque estamos cerca de las elecciones no hay ningún político que no ha hecho el salto canguro si estamos de un partido a otro cambiando pero siguen siendo los mismos de siempre y esto pasa en cualquier lugar de la argentina en cualquier provincia en cualquier lugar está reflejado entonces en la numerología están reflejando esos comportamientos esas actitudes los aciertos y desaciertos y desaciertos por supuesto ahora fíjate si tú sumas república argentina letra letra da 18 letras república argentina tiene 18 letras la suma de las letras no el valor que tiene la letra si por ejemplo a vale 1 la b vale 2 la c vale 3 no estoy hablando de la cantidad de letras que tiene en este caso la nación como puede ser una persona si una persona quiere saber cuál es su ciclo de trayectoria candel calen calendaria digamos para argentina tiene 18 letras corresponde a 18 años de dios de cada ciclo vale entonces imagínate cada 18 años va cambiando a la argentina va haciendo ciclos y ciclos y ciclos vale bueno el 18 es un número extremadamente negativo que para mí creo a mi modo de ver después ya de cuarenta y pico años de hacer numerología para mí es el número más difícil y duro incluso no sólo de transmutar sino de entenderlo el 18 que corresponde a que en la carta del tarot se denomina la torta y perdón la crepúsculo de luna o la luna directamente para mí es el número de los 78 arcanos del tarot el más difícil y más duro el más negativo porque es la sombra de la sombra imagínate crepúsculo de luna es decir la luna no tiene luz y además tan crepúsculo es decir la oscuridad de la oscuridad esto implica por eso estamos como estamos estamos como estamos y si si resolvemos porque la argentina viene a desarrollar un proceso espiritual que no tiene que ver con religión tiene que ver con espiritualidad en el contexto de entender que si no hacemos una apreciación hacia el bien no podemos entender lo que es un camino moral y ético por tanto tiene que haber un proceso de caminar hacia la conciencia de sí es un tema importante cuando hacemos ese caminar por la conciencia ese peregrinaje vamos a poder empezar a darnos cuenta el valor que tiene hacer bien las cosas desde la moral y la ética porque cuando era muy pequeña escuchaba siempre no en el colegio al que iba que las hermanas nos hablaban mucho de la voz de la conciencia la voz de la conciencia y la instrucción cívica también pero digo qué pasa con esa voz de la conciencia la pagamos de vez en cuando yo creo que hay que despertarla en este tiempo de mucho el mundo prácticamente está dormido y creo que las guerras que se ven afuera son reflejos de las guerras internas fíjate la cábala habla de que nosotros tenemos un ego que encarcela al alma y ego lo toman como si fuese una sigla ego que quiere decir el gran opositor es decir cuando eso podemos trascender el ego y podemos desarrollarnos desde el ser y en vez de entender el ego como esa parte de la vasija que lo único que quieres recibir para sí y poder ponernos en esa actitud del alma que le denominamos luz o luz infinita donde nosotros lo que hacemos es tener la capacidad de dar donde todo cambia porque el egoísmo es parte de la corrupción se quiere también porque simplemente es observar esa dimensión de uno no quiere para sí todo fíjate yo hablo tanto de etimología fíjate la palabra idiota es una palabra que tiene la misma red etimológica de idioma y dios sería la raíz étima bueno idiota quiere decir porque y dios que significa propio entonces idiota se refiere no a una persona que tiene falta de razón sino más bien a la persona que es egoísta porque se fija en sus propios intereses por ese idiota significa idiopropio significa una persona que está solo pensando en sí misma vale ese es un idiota muchas veces los argentinos perecemos por ese idiotismo por llamarlo así a una manera nueva de decir al egoísmo vale entonces es importante que que cuando nosotros hagamos esa esa transferencia o ese cambio de conciencia de transformar al 16 que lo tenemos doblemente en un 7 si fíjate si sumamos 7 más 7 después de haber reducido el 16 16 más 16 es 32 pero 7 7 14 y el número 14 el número de la reinvención es decir que nosotros tenemos la gran posibilidad de reinventarnos esto es algo extraordinario y ahí si no no comparto con ignacio copánico decía estamos con alambre lo estamos desde la canción porque creo que argentinos tenemos improvisaciones porque sencillamente el mundo en el cual vivimos los argentinos que es un mundo totalmente aparte no nos da tanta capacidad para poder ser creativos que tenemos que atar con alambre para salir de paso sólo que el salir de paso se termina siendo permanente pero la capacidad que tiene la argentina de crear esa y esa capacidad de ingenio que tiene argentina no tiene ningún otro país y lo decís por experiencia lo digo también por experiencia has viajado viajaste por muchos países viviste en otros países y en otros países es decir que que podés contar digo y de alguna manera reflejar las dos caras de la misma moneda no porque en definitiva para una persona el desarraigo y tomar decisiones ha sido complejo viajar estar viviendo en otros países estuve dos años en israel estuve ocho años hasta diez en costa rica dos años primera etapa y dos la segunda y me doy cuenta y lo que los argentinos son bien vistos cuando lo ven desde ese punto de vista desde la creatividad desde el ingenio realmente son muy valorados ha sido al menos mi caso y eso me ha permitido recorrer 12 países por mis libros por ejemplo pero no soy el único todo no hay ningún argentino que no sobre salga en el exterior eso implica que si nosotros podíamos hacer que nuestra tierra tenga esa esa nueva energía de renovación todo seré extraordinario fíjate el número 14 que es el 7 más 7 es el número del inventor la cantidad de inventos que hay en la argentina y la cantidad de personas que tienen la capacidad de reinventarse a sí mismo y que de hecho lo hacemos porque estamos todo el tiempo adecuándonos a las distintas situaciones variables que presenta el país estamos acostumbrados a renacer si tenemos muchas muchas cinturas moviendo todo el tiempo cosas nuevas realmente interesante muy interesante lo que estás planteando y para los que recién se suman en este desafío estábamos hablando acerca de la carta natal de argentina de esa numerología que refleja tendencias actitudes que refleja cuál es la misión como decías de este país y me quedó mucho lo que planteaba respecto a la espiritualidad no bien entendida y a la búsqueda y recuperación quizás de muchos valores no que también has planteado exacto exacto yo bueno crey le cambiaré la palabra en vez de búsqueda y diría que los argentinos debiésemos estar yendo al encuentro o al reencuentro de los valores porque en realidad estamos viviendo lo que uno cree que es un valor pero no es un antivalor y hay un proceso donde nosotros tenemos muchas cosas confundidas los argentinos como cuál es la amistad por ejemplo por ejemplo el mérito no existe existe en la amistad se te va a un puesto laboral o te va a una amistad hace contra una amistad vamos una amistad en persona corriente cuando un amigo cuando le hace favor al otro acá en argentina no es una persona cual está en los momentos difíciles yo conozco a mi caso personal hola amigo como está bien porque me van a sacar una tajada de la mandarina como dicen aquí los argentinos lo mismo pasa a nivel del gobierno quiénes son los que están ocupando puesto los amigos de las personas que están que supuestamente siendo siendo habían sido electas por tanto el amiguismo no 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 en ningún momento se equipara al a la posibilidad de poder sustentar la meritocracia el tener un mérito realmente por lo que uno estudia por el tiempo que se dedica no existe eso por eso de hecho y yo lo no lo digo porque jamás en absoluto porque elegí vivir en argentina y elegí vivir en este en esta provincia del nazi luego de haberla rechazado y tú lo sabes que hace mucho que hablamos muchísimo pero bueno hoy estoy acá y lo elegí es una elección porque tengo posibilidad de irme al exterior a vivir por el eje estar acá sobre todo en este tiempo con la argentina necesita hoy que la gente se quede más que se vaya vale pero bueno más allá de esa idea yo creo que la amistad corresponde primero a entender otro concepto que es el perdón porque nosotros conocemos más la enemistad que la amistad vivimos hablando de grietas por ejemplo y en realidad fíjate si nosotros hablamos del 32 16 más 16 el 32 si nosotros descomponemos el número en números individuales tenemos un 3 y un 2 32 el 3 es el número del equilibrio de la expresión del ser de la creatividad y el 2 representa fíjate fíjate la gente cree que el 2 significa esto o esto lo opuesto y en realidad el 2 significa la unificación es unir uno y dos energía la energía masculina y la energía femenina o la energía femenina y masculina para lograr esa unificación porque luego de esa unificación surge el hijo que es la idea de nuevas cosas y como toda idea desea manifestarse es decir que cada idea tiene el deseo de manifestación crea las posibilidades de crear materia o de crear realidades nuevas es un tema importante cada número es consecuente por tanto el 3 y el 2 son números importantísimos el 3 lucra busca el equilibrio la expresión la creatividad educa la unificación la mediación son temas importantes por eso el número también de la pareja no el número de lo opuesto como todo mundo cree entonces cuando hablamos de grietas bueno hablamos de unificación el país necesita unificarse si sumamos da 5 el 5 es el número de la transformación del cambio de la aventura también y por supuesto no fíjate 3 y 2 nos queda el 4 no lo tenemos tenemos en qué etapa de ese ciclo de 18 años nos encontramos justamente aquí interesante en este momento nosotros estamos cerrando un ciclo así que la argentina desde el día 16 de julio comenzó un periodo llamado año personal 9 que es el cierre es decir que todo lo que ocurre desde que cumple año 16 de julio hasta el 16 de julio del año que viene ese dice de julio del 2024 está en un cierre está cerrando una etapa en su vida bueno eso ya va a depender de cada argentino si deciden cerrar una etapa o continuar vale eso ya no depende de nosotros sino del nivel de conciencia que tenga cada ser humano que es lo que se llama karma en realidad porque una acción cama uno en el nivel occidental entiende como un castigo pero karma es una siembra es y poner una semilla y esa semilla va a dar un fruto es la actitud de sembrador ahora cuando ese karma se convierte en algo comunitario es decir en este caso la sociedad argentina se llama cleia que es el karma conjunto comunitario compartido compartido es decir la gente no no realmente no hay mucha información de ese concepto cleia pero en realidad significa el karma conjunto si nosotros como como entidades individuales participamos en un conjunto donde todos estamos de acuerdo a un cambio y al darnos la posibilidad de una nueva aventura bueno si va a haber un cierre pero eso no depende de nosotros los números están también en los candidatos de cuantos que obviamente no tiene sentido hablarlos porque todo es variable y bueno solamente decir que están exactamente en la misma energía los dos los dos candidatos en la misma energía así que ya no depende del candidato sino de las personas y el destino de la argentina el año 16 justamente el destino de la gente tiene la torre fulminada por eso muchos se sorprendieron a las elecciones cuando los resultados no eran lo que esperaban ninguna ninguna empresa dedicada a la encuesta pudo dar en el blanco de hecho muchas de las personas que investigan no desde la numerología y desde estos hechos no que tienen que ver con la energía de nuestro país con aquellas cuestiones simbólicas vamos a decir muchos afirman que luego de esta presidencia que viene recién se va a ver un cambio que todavía falta un proceso por transitar el cambio siempre es interno el cambio es decir que no va a ser un cambio inmediato que falta mucho tiempo o por lo menos mira yo lo que pude ver es obviamente haciendo el análisis como te digo dos mil 1816 1817 1818 2023 que recién comenzó para argentina el 16 de julio es decir que el 2023 el como año de energía cierra y si termina para la argentina el 16 de julio del 2024 para que entendamos si nosotros cumplimos iniciamos el 2023 como argentino como argentina el día de su cumpleaños el día de la independencia el 16 de julio cuando termina el 2023 el 16 de julio del 2024 este lo que se llama año personal vale ahora el año pasado argentina es nueve vale desde la carta natal estoy hablando de la carta natal el asunto que se cierre según esa carta que analice tiene tres años más todavía recién es decir que desde la presidencia el año que viene va a ser realmente tumultuoso no va a ser un año donde va a haber tranquilidad el contrario va a haber mucha oposición eso es lo que yo pude ver en la carta luego haber un periodo transitivo entre esa oposición y algo se viene acomodando para que en el tercer año de gestión cualquiera sea el presidente se empiecen a acomodar las cosas recién es decir 2024 2026 recién pueden haber puede haber en términos de tranquilidad o por lo menos de esperanza alguna respuesta que pueda ser beneficio de los argentinos un panorama más claro agradecerte licenciado un placer enorme de fernando daniel peiró por acompañarnos dejar por supuesto siempre la invitación a conocerte a reencontrarte también en las redes sociales para quienes ya te conocen y por supuesto a seguir tus publicaciones porque son interesantes y estás difundiendo también estos aspectos importantes no en tu nuevo libro de 11 claves para vivir la vida así que desearte mucho éxito con esta nueva etapa que estás transitando gracias y sin dudas nos vamos a encontrar en otro de sin duda aquí a disposición a tu marcel gracias de verdad gracias licenciado seguimos conectados en la tarde de aries en este que les gustó a tu marcelo